Hola, buenas noches a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo sobre la fundación de Roma, es el capítulo número 7, si no me equivoco, es el número 7, no me equivoco, es el número 7. Y bueno, en estos capítulos, les recuerdo, hemos estado hablando sobre la fundación de Roma, y ahorita estamos en la etapa de los Siete Reyes, los famosos Siete Reyes Romanos, y pues bueno, en esta charla entramos en otra etapa de la historia de Roma, definitivamente, ya hemos pasado por los primeros Reyes, que han sido Rómulo, Numa, Tullo Stilio, Anco Marcio, y estos Reyes han sido los que dejaron las bases para el porvenir de Roma, Rómulo en el ámbito político, Numa en el ámbito religioso, Tullo Stilio en el ámbito militar principalmente, como lo vimos, y pues bueno, Anco Marcio, digamos que fue una combinación de Numa y Tullo Stilio. Pues bueno, ahorita estamos hablando no solamente de unos nuevos Reyes, sino también estamos hablando de una Roma que ya está un poquito más, mejor asentada, con más infraestructura, que está creciendo, y que pues bueno, también como decía al principio, es una nueva etapa en la historia de Roma, a la que se le llama la etapa de los Reyes Etruscos. Esta etapa comienza exactamente en el año 616 a.C., Arquíneo Cristo, con el que vamos a empezar a hablar este día, o esta noche, y pues bueno, no sé qué opinan ustedes, eso sería como parte de la introducción a esta charla, a esta nueva etapa de Roma, que aparte ya está un poquito más expandida, gracias a las victorias que han tenido los Reyes anteriores, ya tiene un puerto, un puerto de hostia, y pronto tendrá más edificios, tendrá cloacas, un circo máximo. Pero bueno, quiero ver qué opinan ustedes, porque en los textos que estuve leyendo, pues sí se apunta mucho en que estos tres últimos Reyes, o sea, Tarquíneo Prisco, Servio Julio y Tarquíneo el Soberbio, en ellos existe una mayor consistencia histórica, más creíble, menos mitológica, tal vez. Entonces, pues bueno, las fuentes lo apuntan así, ¿me entienden? O sea, tal vez Rómulo, Numa, Tulos Tílio, fueron algo simbólico, como les dije al principio, tienen el significado de poner las bases de estos tres ámbitos, político, religioso y militar, y que pues estos tres ámbitos acompañarán a la historia de Roma durante pues todo el tiempo, hasta su caída. Entonces, no sé qué opinan de esto. Lo que dicen los investigadores, más creíble, la identidad de estos Reyes, entonces, no, le doy la palabra, empezamos, se quiere empezar. Va, va, como veo que Alberto se desapareció, este, pero sí, fíjate que viéndolo, como dices tú, esa última parte que estamos viendo de los Reyes Etruscos, este, no tengo empezado que, eh, que fue en el 614 antes de Cristo, ¿no? La, la, la entrada de, de Lucio Tarquinio. Estás, estás en mute, estás en mute. Según yo era 216, pero bueno, acuérdate que las fuentes puede ir cambiando muchísimo. Puede ir cambiando, sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, yo más, más que nada me he estado apoyando de Dioniso y de Alicarnaso, pero fíjate que tienes razón, eh, o sea, cambia bastante el precedente en cuestión de, de cómo, eh, se narra la historia de ellos, a cómo se narraba en cuanto a lo que era Rómulo, Numa Pompilio y Tulustilio. O sea, es bastante diferente cómo va agarrando un hilo de, en cuestión histórico, históricamente hablando, eh, de, de los avances, de en cuanto a las reformas, de todo, de todo lo que viene haciendo en cuanto a infraestructura, porque vamos a hablar incluso de, de lo que decías tú, ¿no? Eh, el sistema, los sistemas que, que, que establecieron de Cuacas, incluso, pues vaya, la arquitectura de la ciudad, ¿no? Porque la cambian completamente. Eh, y este, bueno, Lucio Tarquinio fue de los, de los que, bueno, al principio me gustaba lo que era Tulustilio, pero créeme que estoy de repente diciendo, oye, Lucio Tarquinio y Servio Tulio van, van así como que escalando, van poniéndose encimita, ¿no? Sí, exacto. Bueno, tal vez es porque también, ah, hay pruebas, ¿no? Por ejemplo, vayamos adentrándonos también en la plática para ir hablando de esto. Alberto, ¿quieres decir algo? Ya, ¿me escucho bien? Sí. Me parece interesante esta nueva evolución que sufre Roma, creo que ya lo vimos con este, con el rey anterior, porque con la fundación de hostia, ya Roma ya llega directamente al mar, vemos que la transformación de la ciudad, como dicen, sufre una infraestructura grande, grandiosa, ya no es un, un conjunto de chosmas viviendo en las siete colinas, sino que ya hay, ya hay calles, ya hay hospitales, vimos que ya se había instaurado en las cárceles, ¿no? En el capítulo anterior me hemos comentado ese dato interesante. Y me parece sumamente importante que el uso tarquino prisco, aparte de ser extranjero, es un fenómeno o es consecuencia de las condiciones materiales que están estableciendo. ¿Por qué digo esto? Roma ya es la urbe, ya no es un conjunto de campesinos que trabaja, que trabaja, sino que las campañas bélicas ha traído a extranjeros, a campesinos, por las oportunidades de la gran ciudad, lo que vivimos ahorita, ¿no? Cómo vemos las provincias mexicanas, cómo, cómo todo el mundo abandona, por la esperanza de buscar un trabajo ya sea de carpintero, de herrero, etcétera. Y más aparte, ahí está el vino, ahí está la vida, ahí está las relaciones sociales. Y cómo prisco se hubiera traído por esa oportunidad de agradecer por ese sueño romano que habíamos comentado en los capítulos anteriores. Es interesante cómo aprovecha esta oportunidad. Él es, creo que su padre era de Maroto, ¿no? Un corintio. Sí, era del origen. Muy incluyente, ¿no? No, se sentía bien, porque decía, es que tú no perteneces a esta tierra, no eres de este linaje, eres un extranjero. Y ve a Roma con buenos ojos, porque acepta extranjeros. Ve que su primer rey, este, fue compartido, compartió el trono con un enemigo, ¿no? Ese Tito Tassio. Después, este Numa Pompilo, que no conocía a Roma, lo mandaron, lo mandaron a traer a un extranjero. Entonces, habla bien de la ciudad. O sea, lo que vale en Roma es la virtud o lo que puede ofrecerle a ella. Y hay como que esa oportunidad de adentrarse en la vida política. Pero ahorita entramos un poquito en eso, ¿no? Sí, totalmente. Solo me gustaría fijar que, por ejemplo, pues sí, sí, pues son, es súper interesante este personaje. Digamos que Tarquinio desciende de la nobleza corintia, la familia de los barriadas, y que pues bueno, bien dijiste su padre, búscame por eso. Bueno, más bien, según yo, me exiliaron al padre de Marato, al padre de Tarquinio, lo exiliaron. Créanme que, bueno, ustedes lo saben, pero que te sacaran de tu propia ciudad era un acto bastante desprestigioso para un griego. O sea, tu vida en la policía debía ser tu todo. O sea, se veían como una sociedad, como una unidad política. Se veían todos como hermanos, digamos, casi casi. Entonces, esta cuestión de que te exiliaron en algo muy que podía desprestigiar a ti y a toda tu familia. Pero bueno, ni modo, lo sacaron con todo y cosas a Marato. Y lo interesante aquí también es apuntar, no sé cómo ven ustedes, cómo ya había una comunicación entre el mar Tirreno y el mar Egeo, que ya había cierta comercialización. Y esta conexión entre Petruria o la zona de los Estudios, con que, ¿no? Parece que, aunque estuviera muy lejos, que obviamente hubo muchísima influencia. Pues porque creo que en algunos, en algún episodio anterior ya había comentado, pero los tirrenos eran una potencia comercial, por así decirlo. Ellos tenían muchísimo con qué comerciar, especialmente metales, si no me equivoco. Y pues bueno, el de Marato llega a estas costas del mar Tirreno, a Etcuria, a las tierras de los Cruzcos. Y pues bueno, tiene dos hijos. Uno muere, no me acuerdo cómo, si no me equivoco, se llama Arrunte. Arrunte. Y el otro, Lucumón. Exacto. Un Lucumón que realmente se llama Arrunte a Tarquinio. Exacto, exactamente. O se le llamará más bien Tarquinio. Pero es súper interesante también el ver cómo al descender Tarquinio o Lucumón de familia comerciante, él también busca mejores oportunidades. Y ve que obviamente Roma, como ya dije yo, y como dijo Alberto, pues ya era una ciudad con bastantes oportunidades y que al que tener ya un puerto como Austria ya tenía oportunidades para comerciar con otros pueblos del mar. Y pues bueno, no sabemos, bueno, no sé si apunta, de eso sí no me acuerdo ahorita, si apunta por qué salió Lucumón. Bueno, lo dijiste tú Alberto, ¿no? De hecho que la gente no lo quería porque era extranjero, no le dieron, no le abrieron las puertas tan bien como Roma. Tengo entendido, bueno, perdón, le preguntaste a Alberto, pero voy a meter ahí mi cucharada. Sí, sí, sí. Tengo entendido que era muy buen comerciante su padre, ¿no? De Marato. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tenía la influencia de Marato, pero aún así no era bien visto, ¿no? Como dice Alberto, seguía siendo un extranjero y al final, pues tenía muchísimo poder en las tierras tirrenas, con los etruscos. Y al final, cuando muere, lo que se podría decir que Lucumón quiso mantener es ese mismo estatus que mantenía su padre, pero al final era como, oye, pues no, no, tu papá nunca fue etrusco. Al final, tú no puedes ser etrusco nada más porque digas que tu papá tenía influencia aquí, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera. Sí, tal vez él no era suficiente para las inspiraciones que él tenía o donde él quería llegar, pues no era suficiente a como yo iba a ser en Roma, que yo iba a ser rey. Exactamente. Entonces, justamente conoce Roma, ¿no? O sea, sabía y había escuchado de Roma. Digo, para empezar, estaba en boca de todos en ese entonces, lo que era Roma, la gran urbe, la que aceptaba a las personas, a que las acogía como ciudadanos. Exacto. Y bueno, pasamos ya a la parte un poco mitológica en el camino de Tarquinio Prisco hacia Roma. Decide salir, decide exiliarse para buscar unas mejores oportunidades en Roma, donde las encontrará efectivamente. Pero su esposa es un personaje súper interesante, Tanaquil. ¿Quieres narrar eso, esa parte? Sí, ¿cómo no? Creo que es un elemento sumamente importante, Tanaquil, porque la mencionan mucho. ¿Cómo decirlo? Ella era estudiada, o sea, era una persona de letras por su descendencia griega, y sobre todo vimos que la parte de Etrusca no eran ignorantes, sabían de geografía, sabían de filosofía, política, economía. Eran unos genios en un mundo de enalfabetos, ¿no? Y sobre todo tienen un gran conocimiento de la adivinación, que como vemos es un conocimiento, este, deductivo, este, muy planificador en torno a las señales. Y hay una, un manto de misticismo y mitología muy bonito, este, de los de Tarquino, ¿no? En ese viaje que va hacia Roma, y en el viaje va bajo un águile, le roba su sombrero, y da vueltas, pero otra vez baja el águile y se lo posa sobre él. Y Tanaquil, que es conocedora de los designios de los dioses, lo ve como muy buenos aburos, o tal vez aprovechó la oportunidad para alimentar la ambición de su marido. Porque es muy interesante cómo más adelante vamos a ver la influencia de Tanaquil con Lucio Tarquino, porque no es la esposa negada, sino es la compañera en la coparticipe, podemos decirlo así, en las decisiones políticas que va a haber en Roma, y el mismo consejo que le va a dar al rey. El rey es ahora sí el que va a dar las decisiones, pero hay como que una, un trabajo cooperativo, o sea, los dioses quieren trabajar en Roma, pero ese designio es magnífico, porque dice Tanaquil, los dioses sabrán que vas a tener buena fortuna, tanto para los romanos como para ti mismo. Obviamente vamos a ver que su final es trágico, pero sí trajo gloria a Roma. Pero también su papel posteriormente, después de la muerte de su esposo, ¿no es así? O sea, con Sergio Tulio. O sea, no es un personaje, por eso lo dije tan tranquilo, así con letras grandes, por, bueno, literalmente, porque es un personaje que neta tiene muchísima importancia en esta etapa de Roma. Ahorita nos estamos poniendo de acuerdo para la conexión y todo ese rollo, estamos platicando Alberto y yo de ella, porque pues completamente tiene bastante relevancia dentro de la historia, ¿no? Claro, claro, claro. Y también pues esta parte de que puedes observar, la que podemos analizar de que los augurios, cómo venían muchísimo de tierras de Etruria, ¿no? Que tenía muchísima importancia el saber augurios, era un saber muy, 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 muy importante para los etruscos y que posteriormente llegaría, podremos decirlo así, a Roma y que también tomará cierta importancia. Que lo valoraban bastante. Exacto. Sí, exacto. Y, pues, bueno, después de estos designios, aquí le dice a Tarquinio que, pues, les va a ir muy bien esta ciudad. Pues, ese amigo del rey Ancomarcio, rey del que hablamos el capítulo anterior, nieto de Numa Pompilio, y, pues, bueno, le abre las puertas a Tarquinio, le dice, claro, tú aquí haz lo que quieras. Bienvenido, eres extranjero, no importa. O sea, date. Pero fíjate que hay una cosa muy importante, ¿no? O sea, lo, bueno, como lo narra Dionisio, hay como que una especie de convencimiento, porque sabemos que, al fin y al cabo, este, Lucumón, bueno, Tarquinio, hereda todo lo que su padre, todas las posesiones de su padre, ¿no? Tenía incluso como un séquito de una familia grande que lo seguía a sus trabajadores, sus esclavos, suponiendo, ¿no? Entonces, cuando llega a Roma con todo esto, le hace el ofrecimiento, oye, mira todo lo que va a llegar a las arcas de Roma, porque, pues, al fin y al cabo voy a ser un sujeto productivo de Roma. Y Ancomarcio, pues, lo acepta. Como dices tú, ven aquí, ¿no? Aquí necesitamos todo eso. Exacto, exacto. Y, pues, sí, no venía solo, de hecho. Y fue aquí cuando llega a esta ciudad, este Lucumón, y se cambia el nombre a Tarquinio. O sea, acepta, no solo... Es un rey, bueno, es un personaje que también se vuelve romano, totalmente. O sea, acepta sus leyes, su lengua. Sí, sí. Y había como que un terror por parte de los romanos en esa parte, ¿no? Decían que tenía miedo de que Roma se convirtiera en una provincia etrusca, ¿no? Pero más bien Roma medio se truscó, como que hubo una combinación extraña, porque bien es cierto que Lucio Tarquino era extranjero y tenían, pensaban que iba a tener una idea de su patria. Vemos que es completamente falso, iba a etruscar Roma, pero vemos que Etruria se romaniza, ¿no? En esa parte. Y en eso que comentabas, este, mi querido Mike, que este Lucio Tarquino lleva sus propiedades o su riqueza, pero sobre todo lleva su conocimiento. Todas esas partes de conocimientos, creo, es que vemos que es de economía, geografía, política, filosofía. ¿Por qué? Porque dice que se empieza a introducir dentro de la vida pública romana. Ya no solamente tiene su industria, sino que está en el Senado dando consejos, está participando, las decisiones, está con el rey. Y hay una parte muy bonita en título de Ullo que dice, con el rey Ancomarcio, le estaba enseñando los ritos, le estaba enseñando las leyes, y él diligentemente la estaba aprendiendo, se estaba romanizando. Y dice que se avienta un buen rato, ¿no? Casi diez años en ese proceso, podemos decir, de educación y de inserción a la vida romana. Exacto. Y es que ahí entra una cuestión que mucha gente, por ejemplo, yo también tuve en algún punto esa duda, y mucha gente la tiene así como que, bueno, entonces, justo lo que decías, o sea, Roma se volvió etrusca, pero realmente este primer rey etrusco no representa un predominio etrusco sobre Roma, o sea, al contrario, lo que acabamos de reafirmar. O sea, es al revés. Tarquinio etrusco se vuelve romano de alguna manera, o sea, y se vuelve rey. Y lucha por expandir la propia Roma. Claro. Que tal vez el elemento etrusco aquí sería, en otra división que hacen aquí, que había encontrado que dicen, los reyes anteriores eran los reyes agrarios, con los tarquinos, con los etruscos, tenemos a los reyes industriales. Y no parece cosa valiosa, y creo que ese sería el elemento etrusco a resaltar, porque vemos que ya Roma en este punto ya tiene puertos, ya tiene construcciones, la infraestructura de la ciudad ya es grande. Quisiera comentar y robar la palabra aquí para hacer un discurso largo, porque entra un nuevo elemento en la ciudad que va a ser sumamente importante y que antes no existía, por el reducido número que había en Roma. Habíamos visto que con Roma lo había hecho la división en las curias, ¿no? Pero vemos que llega otro elemento más que va a ser la plebe, esta chusma anónima que empieza a llegar como el uso y tarquino de otras fronteras, o campesinos que abandonan los campos por la idea o el futuro de oportunidad de trabajar en Roma, de hacer fortuna ahí. Porque está todo, ¿no? Y hay cárceles, hay vino, hay, podemos decirlo así, hospitales, está todo, está reunida ahí la vida, está la idea de la prosperidad. Y tenemos este conjunto de gente que no es ni ciudadana ni tampoco esclava y tiene que tener cierta participación y todavía no hay como que una regularización de este nuevo sector, de la población para poderlo integrar a la vida romana. Y es algo muy importante e influyente que Lucio Tarquino observa porque él es consecuencia de ese engrandecimiento de la ciudad y que va a aprovechar para conseguir el poder, ¿no? Porque vemos que cuando muere el rey, dice Tito Livio algo muy bonito, ¿no? Y un tanto extraño, dice, y fue el primero que intrigó para hacerse elegir rey y pronunció un discurso para asegurarse el apoyo de la plebe. En ese discurso demagógico podemos decir que tal vez muchos sí lo hicieron, pero lo interesante que es que intrigó porque dicen que se presentó al foro y sí dijo, ¿saben qué? Yo quiero exigir el trono de Roma. Ay, ¿cómo es posible, no? Dicen, sí, si ya vimos que Tito Tasio, que era un enemigo de Roma, un sabino, le dieron el trono. Numa Pompilo, que era un extranjero que ni conocía Roma, lo mandaron a traer. Y luego vino su sobrino, ¿no? Está en comercio. Yo libremente vengo a pedirlo, ¿por qué? Porque he trabajado con el rey, sé cómo se trabaja, y más. Y empieza a dar muchas promesas, sobre todo a la plebe, ¿no? Esa más anónima. Y obtiene el apoyo, o sea, consigue el poder a través de la analogía, a través de un discurso. Y todavía se lava las manos diciendo, bueno, soy el primero, pero detrás de mí viene el más, ¿no? De hecho, lo catalogan como una persona de buen criterio, ¿no? O sea, de inteligencia en ese aspecto. Eso sí, pero lo interesante que viene de la intriga, que quisiera resaltar, creo que es el elemento económico que hay detrás, ¿no? Y hay como que una teoría que dice que probablemente las familias etruscas, que también se fueron a vivir a Roma, representan una minoría, ¿no? Pero podemos decir, o tal vez se puede inferir que son como que los principales dueños del capital, son los principales comerciantes que tienen, ahora sí, esos carpinteros, herreros, armeros, mercaderes, y que con esta política expansionista que tiene Roma de conquistar pueblos, de expandir sus fronteras, de tener provincias, abre otro tipo de imperio, ¿no? Que es el mercado. Entonces empieza a haber comercio. Y tal vez estas familias etruscas apoyaron económicamente también a Lucio Tarquino para que llegara el poder, al ver que también tiene estos proyectos industriales, esos proyectos de expansión comercial, que podría asegurar esos proyectos, tal vez hubo como que ese apoyo. O sea, vemos que no fue nada tonto este Tarquino, ¿no? O sea, buscó el apoyo de la oligarquía romana. Y más aparte tiene el apoyo de la plebe, o sea, que les va a dar promesas, ¿sabes qué? Los va a integrar a la vida política romana. Y trata de hacerlo, pero como que se le impide los romanos, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de esa parte. Pero es interesante cómo tiene las, como que las dos principales bases para conseguir el poder, a través de promesas. Y sobre todo las lleva a cabo. Sobre todo. Y justo era necesario tener al Senado y al pueblo para tener este proyecto de expansión. Porque si no había estabilidad dentro de Roma, pues no podía emprender todo esto. Y es interesante cómo, cómo en este, en este proceso de expansión vence a Tirrenos, a Vinos, que toma bastantes ciudades que se revelan y que él, aquí también hay un punto que no se se dieron cuenta dentro de los escritos, que aquí se empieza a narrar, por ejemplo, cuando, cuando Tarquinio toma algunas ciudades, se empieza a hablar de que toma por esclavos a algunas personas. Sí. Si se habían dado cuenta en eso, de que anteriormente en otros, no estoy muy, bueno, yo no había notado tan, tan constante este uso de, del discurso de que habían tomado muchísimos esclavos y que llegaban a Roma. No sé si habían notado esa parte. Sí, y otra cosa interesante, sobre todo las conquistas, creo que hay una, una pequeña ciudad latina, que dicen que era insignificante, que no tenía, ahora sí, como que ese, gran tradición de ser enemiga, que era una ciudad aparentemente insignificante, ¿no? En un sentido de guerra, los reyes anteriores, pero que sin embargo trajo, este, mucha riqueza a Roma, y fue una estrategia genial de Tarquinio, porque tenía, creo que, exactamente, una población grande para obtener esclavos, y minerales, y sobre todo rutas comerciales, estaba, creo que cerca de un río, y podía aprovechar para poderse movilizar. O sea, ahí empieza la guerra como, como para asegurar el mercado, o sea, buscando los beneficios de esta oligarquía. Ya no solamente ir ganar, me robo su ganado y vámonos, ¿no? Era como que este, esta transformación bélica, ya no solamente es ir, robarnos el ganado y, y ya, ¿no? Quemarle sus campitos. Exacto. Sino, buscar controlar rutas comerciales, buscar, traer esclavos, buscar materiales, materia prima para, para tener. Y sobre todo, otro detalle que mencionan mucho, empieza a dar este, mucho trabajo a herreros, dicen que empieza a rearmar y mejorar el ejército. Empieza a ver con una, una dedicación encabronada a fabricar espaditas. Sí, era todo un proyecto de expansión. Y pues, es que también si vemos en un mapa, o sea, Roma está justo en el punto medio de la bota itálica. O sea, para pasar a Etruria, tenías que pasar por Roma, por toda esa zona. Y si querías irte hacia el sur, hacia lugares de los Adnitas, lugares, las ciudades latinas, etcétera, igual tenías que pasar por ese punto. Entonces, pues sí, es muy cierto. O sea, Roma que estaba controlando bastante las rutas comerciales. Y pues, bueno, después de que acaban, porque son muchísimos chingadas que se dan entre romanos, latinos, sabinos, y también salía, lo interesante también es que, o sea, bueno, tal vez, bueno, yo creo que fue cierto, o sea, que los tirrenos y los sabinos, al ver que Roma estaba creciendo, pues obviamente se aliaron, ¿no? Se volvió una confederación, pero ni así, ni así la armaron. Y pues todos estos vatos terminan perdiendo, latinos, sabinos, tirrenos, terminan entregándose al poder de Roma. Y hay una parte, un pasaje muy interesante, cuando los embajados etruscos le entregan las insignias del poder a Tarquinio, en donde entregan algunos objetos, algunos símbolos que significan poder. Y que posteriormente todos estos símbolos los veremos representados principalmente, pues, en los los cónsules, los emperadores romanos, cuando tenían o cuando triunfaban y regresaban a su entrada triunfal. Y pues sí, o sea, Roma adopta estas insignias tirrenas. O sea, aquí podemos ver cómo también esta onda de púrpura también venía de Leturia, ¿no? ¿Cómo ven eso? Sí, ¿no? Le dan un como una capa, ¿no? Púrpura, o sea, lo manejan así, una capa de púrpura, este, bueno, entonces, imagínate, el púrpura era uno de los elementos más valiosos, el pigmento, ¿no? Sí. Y le dan incluso un, ¿cómo se puede decir? Como un trono, ¿no? También de marfil o algo así, ¿no? El famoso trono de marfil, una corona, una corona de laurel de oro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, simbolizaron el poder. Ajá, y justo esa corona de laurel se la colocaba un esclavo arriba de la cabeza, bueno, la iba sosteniendo arriba de la cabeza del que entraba a triunfar a la ciudad de Roma. Entonces, ahí podemos ver varios elementos que fueron adoptando. Y, pues, bueno, aquí vemos que Tarquinio, entonces, ya se convierte en una persona bastante importante, bastante poderosa, y que Roma ya está empezando a volverse una potencia militar, justo que por lo que decía Alberto, porque ya están invirtiéndole, ya le invirtieron al comercio, ya le están invirtiendo ahora en los terrenos, bueno, posteriormente le van a invertir en la infraestructura, pero le están invirtiendo bastante, bastante dinero en lo militar, o sea, en el armamento de los ejércitos. Y, pues, bueno, eso es lo que quería decir yo. Ah, y bueno, otro elemento que que se empieza a ver con este, no sé si ustedes también se acaban de este punto, de que con este Tarquinio se empieza a ver la formación de las cívitas. O sea, las cívitas, en pocas palabras, es lo más parecido al concepto de ciudadanía, ¿no? O sea, lo que los Roma, digamos, ya había una, empezaba a verse esta cuestión de la ciudadanía romana. O sea, ya habíamos visto algunos antecedentes, pero aquí empieza a tomar ya una estructura más sólida. No sé si había notado eso. No, fíjate que no, no, no. No lo había visto yo acá. Bueno, donde yo lo estaba leyendo, no descubrí todavía esa parte. ¿Tú, Alberto, no? No. Estamos igual. Estás como que en una lectura más avanzada, que nosotras, Osvaldo. Bueno, es que yo lo leí, o sea, justo en un libro que se llama Historia de Roma de Acal, y algunos investigadores empiezan a ver que con él empieza esta onda de las cívitas, pero, aunque yo creo que a veces empieza más bien con Servio Tulio. con esta onda de los sensores y todo eso. Sí, no, o sea, como que hay este, la búsqueda, ¿no?, de poder regularizar aquello con este ilusión. Con Servio Tulio ya ahí está el ordenamiento o tal, porque él sí quiso integrar esta, esta chusma que les digo, el plenum o la plebe, que no tenían, no eran considerados ciudadanos, y busca que participen dentro de la vida política o cuando menos integrarlo dentro de las divisiones de las tres tribus que había hecho este de Rómulo, ¿no? Pero se le impidieron la misma, este, los mismos, los mismos romanos, sobre todo de Cenabius, que le impide atravesar tribus compuestas por pelebellos. Lo que sí es interesante es que con el engrandecimiento de Roma, este, Lucio Tarquino expande el número de los senadores, integra 100 nuevos senadores a los que le han hecho Patres Minorum Gentium. Que también aumenta a seis, de cuatro a seis de las bestales. De las bestales, exacto, sí, sí, sí. Sí, porque a pesar de haber sido, este, un hombre muy belicoso, porque hay mucho de él en cuanto a lo, a lo, a lo bélico, ¿no? Pero sabemos que, como dice, como dijo Alberto, ¿no? Como dices tú, Osvaldo, que fue por cuestiones estratégicas, o sea, él ya no nada más veía el, el tomar una ciudad y arrasarla, ya era, tomarla y establecer puestos comerciales, establecer una alianza comercial y hacer crecer a Roma más allá de lo que era, ¿no? De hecho, ya tenía más aliados. Y sobre todo en esa parte de la conquista es interesante. Sí, exacto. Sí, dice Tito Livio, y conquistó toda Sabina y las, las, este, provincias latinas y menciona la lista de las ciudades y son bastantes, o sea, es una geografía interesante, sobre todo de las ciudades latinas, esto de la parte del noroeste de, de Roma, que es Corniculum, Ficulia, Comerini, Cristumerio, Armedia, Medulia, etcétera. Dicen que no se sabe la ubicación de las ciudades, pero si vemos, se empieza a expandir ese norte, ya habíamos visto que, que logran hacia Ostia, el mar Adriático, y falta abrirse el terreno, falta como que asegurar las fronteras. Y dicen que, que empezó, antes de llevar a cabo las guerras, empezó a reconstruir la parte del muro que fortificaba Roma o que protegía, pero que por las guerras se impidió ese proyecto y acabada la guerra ya con todo eso, Betín, vuelve otra vez un mirado hacia la ciudad, o sea, como que es ese, ese doble ojo, ¿no? Vamos a expandir el imperio para asegurar la ruta comercial de materia prima para engrandecer Roma, para asegurar, ahora sí, la cabeza de la administración, y me parece precioso, preciso con él. Y dividió muy bien, o sea, porque por ejemplo, primero se dedicó a lo que era el asunto de la guerra y bueno, no sé si en el intervalo hizo algunas cosas en cuanto a las obras civiles, pero eso, eso de lo, de la renovación de los muros era, fue algo muy vital, ¿no? O sea, fue algo muy importante porque no nada más fue renovar los muros y ya, ¿no? O sea, simplemente, sino que hizo como una estructura diferente, o sea, mandó a hacer como que un tipo de, no sé cómo decirlo, piedra tallada o algún tipo de bloque, ¿no? Especial, diferente, una arquitectura diferente, y a partir de ahí nos damos cuenta que tuvo mucho que ver en cuestión, bueno, arquitectónicamente hablando, no lo sé muy bien, pero las obras civiles que hizo son de gran relevancia, o sea, se mantienen, de hecho lo dicen, ¿no? O sea, son de las obras magníficas que tuvo en su momento Roma, ¿no? De los reyes que hizo más, estas obras más magníficas o más importantes. Pues desde ese tiempo que construyó los acueductos, los caminos. Y considero que hizo la obra urbana más importante y creo que más revolucionaria que los mismos muros. Manda construir la cloaca máxima porque los romanos vivieron, tenían que cohabitar con sus heces, ¿no? Con su mierda, o sea, la tiraban ahí. Pero ya con la cloaca máxima ya podía sacar todo eso, ya no era necesario, ya no era una ciudad pestífera, podríamos decirle así. Y eso va a tener muchas ventajas, vas a evitar infecciones, vas a evitar enfermedades futuras, malos olores, y sobre todo una idea de belleza, una ciudad heredada por los dioses, tiene que estar limpia y me parece un trabajo precioso y fundamental para el desarrollo de Roma, que tenga su propia cloaca, sacar los desechos. Obviamente los sacaban al río, ¿no? Pero esa proyección, ¿no? Y también porque, o sea, te das cuenta de la cantidad de economía, o sea, la economía que ya existía en Roma, porque, o sea, de hecho, Dioniso Alicarnoso apunto a eso porque dice que, o sea, se pagaba, los censores pagaban para la reparación y restauración de estos edificios que dieran una gran cantidad de denarios, ¿no? Porque sí, o sea, sí, qué chido construir acueductos, cloacas, pero si no les das un mantenimiento y con todas esas cosas, pues obviamente va a haber muchos brotes de infección. Tienes razón, Dioniso habla de un caso, ¿no? En que se descuidó por algún motivo el mantenimiento y se taparon, ¿no? Ya no fluía bien las cloacas y reparar todo ese asunto, o sea, costaba bastantísimo, costaba en su total, suponiendo, mil talentos, ¿no? Imagínate. Sí, totalmente. Y pues bueno, también quería hablar del circo máximo que también fue otra obra que está situada entre el aventino y el palatino. De hecho, creo que todavía se puede ver la forma de este circo máximo en Roma actualmente y que pues bueno, esto también era principalmente para el entretenimiento porque bueno, ya hablamos de la expansión militar, de las campañas militares, de la economía, de los ingresos que se obtenían de las guerras, etcétera, pues que se gastaban en infraestructura, pero también ya estamos viendo que a terquinos priscos obviamente para ganarse el favor de la plebe pues tiene que entretenerla, ¿no? Y aquí ya empieza a haberse esta parte de circo, pan y circo para el pueblo. Y pues bueno, y es que significaba también, o sea, una parte también, pero también el entretenimiento en esa época era así, o sea, como en Grecia también ya existían los teatros, etcétera, para entretener al pueblo, para ser feliz de alguna manera, y otro edificio, pero que no alcanzó a verlo ya. ¿Ya me ven? Ya, ya está, bien, bien, bien. iba a hablar sobre la construcción del templo a Júpiter, ya después hablando del circo máximo, que pues lamentablemente él no lo va a poder ver ni siquiera en su principio de la construcción y al término de su construcción muere antes de que empiece la construcción, pero él emprendió esta construcción del templo de Júpiter, es una historia muy interesante este pasaje que de hecho Irizol y Carnazo nos dice, ¿no? Que él, Tarquino, lo construyó como, ¿cómo se le dice? como por, como para dar gracias de que había ganado todas las guerras que emprendió y pues bueno, Júpiter es el Zeus griego, para lo que no lo sepan, pero este, dentro de este templo no solo iba a estar Júpiter, óptimo máximo, sino también Juno y Minerva, la triada Capitolina, la famosa triada Capitolina, eran estos tres reyes, como les digo, Júpiter, que es el Zeus griego, Juno, que es Hera, la esposa de Zeus, y Minerva, que es Atenea, la Atenea griega, y pues, ya me acordé que este Tarquino lo construye gracias a que le ayudaron estos dioses o Júpiter principalmente a luchar contra los sabinos, y pues bueno, él, cuando, cuando planea este proyecto de construir este templo, pues, se tenía la costumbre de que si querés construir un templo, tenés que primero consultar los auspicios, qué lugar era el correcto, qué lugar era el bueno, ahora sí, para emprender la construcción, y pues, se hacen varios, de hecho, Dioniso del Encarnaso nos dice que se hicieron varios rituales para ver en dónde se podía hacer y apuntaban al Capitolio, a la colina del Capitolio, la que está arriba del foro, pero, que pues, el problema de este lugar es que ya había otros templos, ya había varias divinidades dentro de este lugar, y pues así como que los aurispiches, digamos, los, los que sean los auguros, los encargados, los especialistas en esta, en este arte, decían, es que cómo puedes, no podemos mover a las divinidades que ya están ahí, las que ya estaban ahí, ¿me entiendes? ¿Qué tal si se enojan? Claro, y hubiera sido una ofensa, ¿no? Claro. Exacto. Y, pues, terminan moviendo a muchas divinidades y solo se, solo se quedaron dos que se, que se encontraban también dentro del, del templo de Júpiter o la entrada de la Capitolina, y, pero nada más fueron dos divinidades las que dijeron que no, no me voy, y ahí se quedaron que fue término y juventud. Principalmente. Y, pues, bueno, es una historia muy curiosa, ¿no? De, de, de que no se ponían de acuerdo y que, gracias a los auspicios, perdón, por los augurios, pues, no se ponían de acuerdo en dónde construir este gran templo. Y, pues, bueno, también hay algo muy interesante en esta parte que la Triada Capitolina la podremos relacionar, no sé, algo que también los cristianos lo adoptaron después, ¿no? Como la Triada, la Santa Trinidad, ¿no? Más o menos. Y, pues, bueno, eso es lo que quería hablar sobre este pasaje curioso. Perdón. Es que me llamaron. Es bonito esta relación que tiene con la religión porque podemos ver que Lucio Tarquín era como un, vamos a decir, un tanto blasfemo, ¿no? O se ve impedido por los lazos que tenía la religión. Creo que hay una, creo que se debe dar una pequeña anécdota que quería emprender un acto de guerra sin consultar al Senado por las velocidades del apresuramiento, pero, pero no podía por las trataduras de la religión y llegó a hablar con un sacerdote. Dijo, ¿es posible que tu Dios haga cualquier cosa? Sí. Ah, voy a pensar algo. Dice, ya lo pensé. ¿Puedo hacerlo? Sí, claro que sí. Parte esa piedra con este cuchillo. Y una dice, no manches, esa cabrón, pero dicen que el sacerdote lo logró y Lucio Tarquino dijo, oh, los Dioses sí existen. Y que la piedra se mandó a poner un monumento. Estamos hablando de Nebio, ¿no? El augur, Nebio. Exacto. Nebio era un personaje súper respetado en Roma. O sea, se decía que era el mejor, el mejor de todos. El que tenía, el más, el más excelente. Venía de Truria, ¿no? O sea, tenía, lo que te digo. Sí, sí, sí. Creo que no, creo que tenía ascendencia, no me acuerdo bien si era etrusco o si tenía ascendencia etrusca, pero era considerado el mejor, el mejor de todos los abuelos dentro de Roma. Y pues bueno, por su fama, pues obviamente como que Tarquinio lo quiso retar a ver así como que a ver si es cierto que tus chistes de magia, ¿no? Casi, casi, son ciertos. Pero, pues tuvo un, un, muy trágico este Nebio porque se le encontró muerto y de hecho aquí entran los nietos de, nietos o hijos, no, nietos más bien de Ancomarcio para conspirar contra Tarquinio porque obviamente quien estuvo antes de Tarquinio Prisco reinando fue Ancomarcio, entonces su dinastía quería volver a ponerse dentro del trono, ¿no? Entonces los nietos de Ancomarcio dicen, no, pues el que lo mató fue este Tarquinio, o sea, mató a Nebio. Obviamente sabía ¿Lo va a hacer? Se pasó, era una persona muy, hasta sagrada, ¿no? Por todo lo que hacía. Sí, sí, sí. Aprovecharon, aprovecharon un poquito esto, aprovecharon un poquito esto de que ya había dudado este Tarquinio de él, bueno, como que le había hecho esta como jugada, ¿no? Porque también tengo entendido que Tarquinio se había molestado con él porque no le había dado un buen augur, no le había dado ahí un buen, vaya, no había sido favorable para lo que él quería hacer, entonces se había molestado, le hace esta jugarreta que le dice, que dijo Alberto ahorita, que fue partir la roca, ¿no? Bueno, en este caso se burló él porque cómo iba a ser posible que con una navaja para rasurar se iba a partir una roca, ¿no? Y él dijo, hazlo, y lo hizo, y hasta lo describen, ¿no? Lo hizo con tanta seguridad que hasta el Tarquinio molesto lo hizo, o sea, lo hizo porque iba a decir, pues claro que no, o sea, yo me imagino cómo la forma, pues claro que esto no va a partir la roca y cuando le pega, pam, parte la roca, ¿no? O sea, me lo imagino tal cual así la escena. Pero fíjate que de todos, al final, después de este suceso, Tarquinio hasta le construye una estatua. Sí. O sea, termina respetándolo. Lo respeta mucho. Pero creo, creo yo que los, bueno, en cuestión de la, de la familia de Anko Marcio, que maquinan contra Tarquinio, este, usan un poquito esto, a lo mejor a su favor, ¿no? De que alguna vez dudó de él, independientemente ya le haya construido la estatua, como para decir, es que tú fuiste el que lo hiciste, porque al final, tengo entendido que desapareció, ¿no? O sea, en realidad nunca se encontró un cadáver, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, fue una persona que místicamente se perdió. Pues desapareció, lo desaparecieron. Exacto. Bueno, puede ser que los hijos de Tarquinio, pues lo mataron y obviamente sabían que ya tenía antecedentes de Tarquinio con él. Exacto, exacto. Claro que no, bajaron los hijos, se lo llevaron al cielo. Como a Rómulo. Exactamente, como a Rómulo. A lo mejor era Rómulo reencarnado. Puede ser, güey. Tenía esa conexión divina, ¿no? Por eso. Claro, pero sí, Nevio es un personaje también muy interesante. Muy bueno, muy bueno. Y pues bueno, después de que los nietos de Ancomarcio tratan como de usurpar el trono, no lo logran. Bueno, en este caso no lo logran. Van a tratar de quitarlo el trono a Tarquinio más como se pueda. O sea, de hecho, traman varios intentos de matarlo. Pero, pues de hecho, no me acuerdo muy bien ahorita, creo que sí lo logran. Se acuerdan muy bien, se acuerdan un poco de la muerte de Tarquinio. Sí, bueno, está plagado de un poco de misterio y análisis. Porque podemos decir que esos hijos despechados que sienten que la corona es hereditaria cuando vemos que la monarquía romana es electa, es una monarquía que tiene que ser designada por el Senado, pero yo ya lo sentía así. Pero siento que ellos no fueron los asesinos intelectuales, sino que fue como como que la misma los mismos agrarios romanos, esta facción conservadora que prácticamente lo mandó a matar, o veía mal que atentaba contra las reformas de austeridad que tenía Roma, que había hecho grande a Roma los mores mayorum, ¿no? Sí, claro. En toda la humildad, porque vemos que con Tarquino hay una exorbitante cantidad de dinero, de despilfarro, manda a hacer su palacio de marfil, ¿no? Viste extravagantemente y ven como un terror que puede atentar o destruir Roma. Y el asesinato tuvo lugar, creo que de manera privada, porque se dan cuenta que no pueden matarlo de manera pública abierta, porque como lo dije al principio, tiene el apoyo de la oligarquía, tiene el apoyo de la plebe y vemos que es un error que va a cometer luego este, bruto, ¿no? Que decide matar públicamente a César y que ese Marco Antonio levanta la chusma y se le va encima, ¿no? Y tiene que huir. Así que ellos tratan de evitar eso, maquinando un asesinato en privado. Y para eso cuentan que creo que dos pastores estaban disputando fuera de su palacio. No sé qué pleito tenían. ¿Qué les fue a ayudar? O sea, como que se estaban peleando y como que él fue a ayudar ahí, como que intentaban calmar las cosas. Algo así como que bien irrelevante, ¿no? Nos estabas pidiendo por un ganado, por una cabra, por algún bien, ¿no? Ese pollo es mío. Ajá, ajá, sí, 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 no lo dudaría, ¿no? Y la trifulca bien exagerada, pero creo que fue esa es la máquina, ¿no? la estratagema, y él va y hacen ahí su escena. Así es. Y uno aprovecha y de repente saca el H y se la clava al rey y hay como que un distorio y salen todo el mundo corriendo. O sea, qué manera tan cruel o medieval de que un rey acabe sus días. Imagínate, claro, después de todo lo que hizo, todas las batallas en las que estuvo, porque incluso también estuvo, hay que tomar en cuenta que estuvo en batallas con el anterior rey, ¿no? O sea, formó parte del ejército desde muy joven con el anterior rey. Entonces, imagínate, después de todas las batallas en las que estuvo, de la manera en la que terminó, es como muy cobarde, ¿no? Para, pues por parte de un rey que creo que no tenía, que tenía el coraje, ¿no? Para estar dentro del campo de batalla. No, yo creo que fue totalmente una conspiración, pero como dice este Alberto, pues ya tramada por la oligarquía, por los oligarcas, ¿no? Obviamente tan fácil, o sea, que ves a dos chavos peleando, si te acercas y ya, pum, te matan, ¿no? Así como que... Sí, sí, sí. Fue accidente, fue accidente. Yo me los imagino, ¿no? Venga, 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 mira. Así es, pero, sí. No, adelante, adelante. Lo interesante aquí es que les falló la estratagema a esta facción con operacionistas, ¿no? porque muy sabiamente esta Tanaquil manda a sacar a todo mundo, los corre, y como caricatura de los Simpsons, ¿no? Agarra el cadáver y le mueve la boca al rey, ¡ah, sigo vivo! Es algo que vamos a hablar cuando Sergio Tullio llega al poder, que tiene que decir que, o sea, planean todo, o sea, ¿sabes qué? No vamos a decir que está muerto este vato, o sea, tú habla y vamos a decir que está herido pero que no lo mataron, es que, exacto, entra como contradicción, ¿no? porque, este, bueno, me refiero a que, pues, o sea, más bien como que ahí se confirma que sí fue una conspiración tal vez, ¿no? Tanto de la familia de la universidad. Lo interesante aquí es otra vez volviendo a la figura de Tanaquil, podemos pensar, acabamos con el hombre, con este, con Lucio, pero volviendo a la segunda parte que mencionamos al principio, Tanaquil era partícipe también de la toma de decisiones del rey, ella estaba adentrada de la planificación urbanística, metía las manos de los asuntos de la política, pero como ser como era mujer parecía que estaba delegada, no tenía ninguna importancia, pero ella, como lo dije al principio, era estudiada, sabía, estaba dentro de, y muy sabiamente en este mundo de analfabetos logra maquinar de manera rápida para preservar el poder, para evitar el caos de Roma, lleva a cabo toda esta transgema con un hijo adoptivo, ¿no? Ese Servio, Servio Tulio que es un personajazo, un personajazo, que también es un hijo de la leyenda, así es, vamos a pasar si quieren por eso, y fíjate que, no nada más para recordarles, que eso estaría bien hablar con esta chica del canal que vamos a invitar sobre esta mujer, ¿no? Sería chido hablarle sobre este caso, para ver si sube algo, pero bueno, vamos a pasar ahora sí con Servio Tulio, chatechán, es un personaje igual bastante controversial, bastante curioso, él llega al poder en el año 576 a.C., y pues bueno, fue yerno del anterior rey, Tarquinio Prisco, y también fue jefe de caballería del ejército de Tarquinio, en algunos pasajes en Donizio de Alicarnazo se narra que Servio Tulio se encargaba de la caballería, entonces, pues bueno, ¿cuáles son los orígenes de este personaje? Pues es latino, al parecer, de la ciudad de Corniculum, Corniculum, era hijo de una esclava, una cautiva, que la trajo Tarquinio para su esposa, si no me equivoco, para Tanaquil, que fuera, no sé, tal vez su acompañante, su asistente, y pues adoptan a este niño, era también otro elemento en la sociedad romana, podías adoptar a otras personas, podías ponerles, podías adoptarlos, mantenerlos, aunque fueran hijos o hijas de tus esclavos, también los podías adoptar, o pasaba mucho, que podías adoptar a otro personaje de otra facción, y pues justo esta esclava cae muy bien, con la familia de Tarquinio Frisco y Tanaquil, tiene a su hijo Servio Tulio, y pues bueno, ¿quieren seguir con esta parte? No, claro que sí, hay una, otra versión que dicen que su madre de este Servio Tulio era la esposa de un rey de una facción latina, creo que era Cruzumenium, la ciudad que conquistaron, la verdad no me acuerdo muy bien qué ciudad era, pero que sí era de la realeza, y al tenerla cautiva, ese Servio Tulio sí tiene como un parentesco monárquico, pero cuando pasa a ser este botín de guerra, pues tiene esa condición de esclavo, hay como que mucha controversia en esa parte, pero de que se considera que fue un esclavo, fue un esclavo, es interesante, ¿no? Tenemos un enemigo de Roma, un extranjero, y ahora un esclavo que puede gobernar, me parece bellísimo, y sobre todo una magia de misterio leyenda que gira en torno a él, es un sueño que tuvo el rey, ese Lucio Tarquino, que de un vaticinio de la gloria del niño, y despierta súbitamente, y va a la cuna del niño, bueno, dicen que estaba grande, pero estaba durmiendo, y ve que un as, una corona de llamas, lo rodea, y él espantado corre a llamar a los esclavos para poder apagar las llamas, pero tan aquel que sabe de los presagios, y sabe descifrar los designios de los dioses, y dice que no, que él no se va a quemar, sino que es un buen augurio, y efectivamente, el niño cuando despierta, las llamas se desvanecen, y creo que ese acto solamente se había visto una vez, con el nacimiento de este Alejandro Magno, y se va a volver a repetir este otro, este bello auspicio con este Octavio Augusto César, también tiene ese presagio, pero es un presagio favorable que traer fortuna, ni gloria hacia Roma, tal vez por eso también el rey como que lo vio con buenos ojos, y le empieza a enseñar todo, o sea, no, Servio Tulio no es, no es un alfabeto, no es una gente extraña que está condenada a la ambición, sino que lo empieza a educar para la mejoría de Roma, le empiecen a instruir en economía, en política, en la ley romana, en los ritos romanos, o sea, él educa a un príncipe, que es aquí interesante esa idea, él se está preparando al sucesor de Roma, y no lo dice, y sin embargo lleva a cabo, Servio Tulio es el primer monarca de Roma que vamos a ver, que no fue electo por el Senado, no, sino que prácticamente heredó el poder, sí, no lo aceptó el Senado, pero sí el pueblo, exacto, ahí tiene el apoyo, exacto, y es que también, o sea, les digo, es un personaje interesante, porque pasó de ser plebeyo a ser de la alta realeza romana, de ser un simple hijo de una esclava, aparte, hijo bastardo, porque su papá ya había muerto, o sea, fue un, un, una persona con mucha suerte, tal vez, pero, no, o sea, también era muy inteligente, Benicio Alicarnazo nos narra que era muy bueno para los asuntos políticos, para los asuntos de administración, justo como era Tarquinio, y, pues, que también tenía cierta, cierto carisma, cierto carisma con la gente. Pero, pero, volvemos a lo mismo, ¿crees que esto haya sido gracias a Tanakil? Porque al fin y al cabo, bueno, a pesar de, como, bueno, las, pues, las especulaciones, como decía Alberto, ¿no?, de que era parte de la familia real, puede ser que por eso también Tarquinio haya decidido designar a esta mujer directamente a su esposa, ¿no?, como esclava. Y, de hecho, pues, va tomando en cuenta, retomando un poquito por qué el nombre Servio, pues, viene de Servil, ¿no? Exactamente, por eso, por eso justamente, porque se dice que la madre de Servio Tulio lo tiene siendo aún en condición de esclava. Entonces, de ahí le pone el, pues, el nombre, ¿no?, y el apellido, pues, viene siendo por parte de la familia. Adoptan este sistema que es de romano, ¿no?, digamos que tiene un nombre familiar, bueno, de la familia y el nombre común. No estoy muy seguro de Tulio. Los Tulios, no estoy muy seguro de eso. Tal vez... Supuestamente, bueno, aquí comentan el rebeldeionisio de Alicarnaso que la familia real había el hombre llamado Tulio, ¿no?, era de una familia real de nombre Tulio, pero como dices, no... Incluso él lo llega a poner en duda que porque hay varios historiadores que tal vez también dan otras versiones. Sí, tal vez, bueno, creo más en esa versión. va, va, entonces, este... Bueno, el chiste es que también... Ah, que tan aquí, ¿no?, o sea, incluso, te digo, por ella misma incluso podemos decir que desde el principio, ¿no?, desde su concepción está Servio Tulio siendo lo que llegó a ser. Bueno, pues puede... Bueno, es que así podemos decir que determinó mucho su educación de Servio Tulio la influencia de los dos, ¿no? Puedo ver la prudencia de la madre y el de... Ahora sí, descifrar los designios de los dioses y sobre todo de Lucio Tarquino podemos ver su gran estrategia política, ¿no? Ganarte a la plebe, ganarte al pueblo. Y sin embargo, fue una de las cosas que llegó a ser llegando al poder ese Servio Tulio que fue conceder la ciudadanía a los libertos que eran hijos de los esclavos liberados. Empieza a ganarse a la gente porque vio que ahí estaba el éxito de Roma. O sea, parece ser que sigue la misma línea política de su padre. ¿Sabes qué? Hay enemigos, hay facciones que no nos quieren, hay como que conservadores que van a estar en contra de una idea de progreso, de expansión, pero tienes que luchar contra ello y tienes que ganarte a la gente que va a ser como que el sostén, el fuerte de tu poder. Y también hay que darle más poder a los ricos que vamos a ver que la reforma serbiana es algo magnífico, logra administrar y hacer un censo de la población, pero de cierta manera lleva a cabo una plutucarsia, ¿no? O sea, le da más poder en votos a los ricos. Pero así llega a ordenar a la ciudad. De hecho, creo que también anuló algunas deudas, ¿no es así? Que muchas personas tenían, sí. Es un personaje bastante... Muy bueno, muy relevante también. Tal vez pareces a ciudadanos a los libertos, ¿no? Porque muchos por deudas terminaban siendo esclavos. Sí, pasaban tanto en Grecia y en Roma hubo etapas muy duras por eso. En la que ya tenías tantas cosas con el Estado que no te queda otra más que ser sirviente, ser un esclavo y también tus hijos. Eso es lo peor de todo. Prácticamente se pasaba a varias generaciones, sí. Sí, eso pasaba mucho en las civilizaciones antiguas, también en Mesopotamia también pasaba mucho eso de que las personas ya no tenían dinero, ya no tenían recursos para entregar como, digamos, como tributo, como este, lo que tenían que pagar y tenían que dar a sus hijas, a sus hijos. Y en ocasiones por pura mala suerte, ¿no? O sea, por azar desde el destino que pasaban tragedias. También, por malas cuentas, era más difícil manejar las cuentas, pero es interesante esta parte y pues bueno, me gustaría darle final aquí y bueno, ya empezamos, ya nos quedamos con el penúltimo rey y el próximo capítulo empezamos otra vez con Servio Tullio y nos vamos con Tarquinio el soberbio para ya terminar por fin esta etapa de los siete reyes. Entonces, pues muchas gracias muchachos, muchas gracias Mike. Muy bien, Alberto, qué chido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y tenemos una invitación especial porque para junio me parece ser, vamos a tener una invitada especial en el canal, una compañera desde el otro lado del globo, de España, de la, una de las primeras provincias romanas que va a compartir con nosotros su proyecto. Sí, claro. Perfecto, pues muy bien muchachos y pues bueno, le deseamos buenas noches a todas y a todos y cerramos. Cuídense. Hasta luego. Buenas noches. Bye.